En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza, viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal amigos en shock? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos, sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos al Día de Muertos oficial, por lo menos en México Es hoy, 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 hoy es oficialmente el Día de Muertos Estamos muy felices de estar con ustedes Miren, por lo menos aquí en México seguimos en Puente Largo Seguimos descansando, seguimos disfrutando, pero pasándola bien a gusto Y comiendo mucho pan de muerto, que es delicioso Y que nada más se come una vez al año Así que muy, muy a gusto, hermanitas Espero que se la pasen a gusto Hoy tenemos un programa muy especial Pero oigan, como que algo terrorífico Ya se van a enterar por qué Puede estar muy bueno Los invito a que se queden aquí Estamos en YouTube, en Productora 69 Y por supuesto, que como todos los días estoy acompañadísimo De Felipe Cruz, el Fili Fili, Fili, ¿cómo estás? Hola, millón Qué gusto saludarte Sí, exactamente Llegamos finalmente a este Día de Muertos Productora, muchísimas gracias Bravo, Fili Un día más trabajando Mi productora hermosa y bella Con ese bravo ya cumpliste, productora Ya nos hiciste el día, la tarde, la vida Gracias, productora de la vida y del amor Muchísimas, muchísimas gracias Fíjate el disfraz Ya se acabó No, todavía no ¿Qué no? Hoy, hoy la productora va a salir a pedir calaverita Sí, va a salir Ah, claro, claro No te la vayan a dar, productora No te vayan a dar calaverita Oye, productora Mira, mira, cuando a mí me tocaba salir a pedir calaverita Calaverita, ya lo había platicado Era en una caja de zapatos con una velita adentro Pero en tus tiempos, productora En tus tiempos, ¿cómo era pedir calaverita? En mis tiempos no se pedía, Fili No, en sus tiempos era una piedra Muy paulina La hacían hueca Oye, oye, George Llegaba la productora, tocaba la casa Y salía y le decía Señor, ¿me puedo dar una calaverita, por favor? Y era Adán y Eva No friegue, no, mi productora Mi casa tenía Te la te dieron una Tu calaverita fue una manzana, productora No, 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 no puede ser La manzana del pecado, Fili Ay, productora, no Bueno, pues ya estamos iniciando Ya estamos arrancando Esto que se llama En Shock Especial de Día de Muertos Oye, Jorgito ¿Cuántas historias podemos contar? Cantidad y cantidad y cantidad Todas ellas muy buenas Y lo mejor de todo es que muchas de ellas Vienen desde nuestros bisabuelitos Tatarabuelitos y todos ellos Que se van pasando las historias De generación en generación Y afortunadamente ahora Con este asunto de las redes sociales Las podemos ir contando Y las podemos encontrar A través de las plataformas Esto es mucho, muy bueno Y hoy vamos a platicar de todo ello Por favor, si no están suscritos A este canal, háganlo Los invitamos Se llama Productora 69 Y recuerden que también tenemos Una página de Facebook Que se llama En Shock TV Síganos, por favor Regálenos un like Déjenos un comentario Y aquí estamos arrancando Esto que se llama En Shock Así es, hermanitas Oigan Y quiero decirles que miren De verdad el programa de hoy Va a estar terrorífico Porque resulta Me da cosa, Filip Sí, no, no, no Resulta que el fin de semana Que les digo que pues En México fue un fin Ha sido un fin de semana largo Resulta con que Allá ando en el Netflix Filip, busqui, busqui ¿No? Ya sabes que qué veo Que qué veo Que lo último que había visto Fue La Chica del Vaticano Esta serie Bueno, esta documental Docu-series más bien ¿No? Que está buenísima Buenísima No se la pueden perder Qué cosas más terribles Pasan en el Bueno, en el Vaticano Ustedes dirán Como estaba la cosa Pero bueno Véanla, está buena La Chica del Vaticano Pero ya la había visto Y ahí estoy Busqui, busqui Cuando de repente Tú, Filip Vengo y me encuentro Ya ves que empiezan A poner en estos días Series y películas De terror Relacionadas Y entonces me encuentro Con una que se llama Mi encuentro con el mal Y ahí voy Y dije Ay tú, ¿de qué será? Pues ya Aunque me da miedo Pero dije Pues yo voy a verla Mira, es esa Y entonces Se estrenó apenas el viernes ¿No? Yo la vi el sábado Bueno Pues ahí voy de madre ardiendo Son pocos capítulos Pero cada capítulo Es una historia Historias reales Hermanitas Reales, reales ¿No? Ay, no me tenían unos gritos Tuve que apagarlo Varias veces Y salirme con el rock Que caminaba Porque yo no aguanto tanto Porque bueno Sí lo aguanto Pero lo que a mí No me gusta De esas historias Es que si me quedo Ver y ver Y ver Y ver Y ver En la noche sueño Todo eso Y ahí me tienes Gritos Entonces no me gusta Corjito Yo soy igual Sueño pesadillas Después de ver Cosas de terror Debo de ver Algo de amor O divertido Así Si no ya valí Gorro la noche Sí, Filip De amor O tus páginas Esas que contratas También Y te hagas O páginas Ya sabes Pues si voy a soñar Algo Que sea algo bueno No No de terror Bueno Y entonces ya Bueno Como quiera la vi Ay tú Filip Cuando empiezas a revisar Créditos y todo eso ¿Quién crees Que andaba ahí De madre ardiendo Que es el mero mero De la serie Que es el que cuenta Las historias Ay no me vayas a decir Que el de la moto No ¿Cuál moto? Uno que ande en una moto ¿No? Ay no Tú no la vas a fregar ¿Para qué queremos El de la moto? No Nada más ni nada menos Que Antonio Zamudio De la agencia mexicana De investigación paranormal Que te acuerdas Que ya hemos estado Con él y todo Sí Tú lo entrevistaste Hace poquito Y aparte Fue el que invitó a Omar También a que fuera A jugar con la cuija ¿Te acuerdas? Allá en la casa embrujada El mero El mero Ay pues que empregale Marco Y le dije Oye ¿Cómo está eso? Entonces ya me confirmó Que efectivamente Son historias reales Y por eso Le invitamos el día de hoy Que aparezca Antonio Zamudio No vaya a aparecer Entre humo Y un caldero Y no Mi queridísimo Antonio Zamudio ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias Gracias Jorjito Pues oye Qué presentación Amigo Qué bueno que ya la viste Espero que le hayas dado Todo el lado Por favor Sí Pero Pero si me asustó Ojo Antonio No la pases a preguntar Le digo No vaya a aparecer No vaya a aparecer Entre humo Y penumbra Si mira Si tienes Pero ya saben Por qué Muchísimas gracias Gracias Filipe Gracias Jorjito Por la invitación Gracias Por poner atención A la serie Y creo que Espero que hayas puesto La atención necesaria Mi queridísimo Jorge Porque en la serie Tenemos participación ahí Con los casos Sí Sí Pero bueno Traías otro Otro peinado Y yo dije Será o no será Por eso al final Me puse a ver los créditos Y pues ya Ya me di cuenta Pero oye Samudio Cuéntanos De esta serie ¿De verdad son casos reales? Porque son cosas muy fuertes La mera verdad Y sí Y sí Jorjito La verdad es que En esta ocasión La plataforma Me encomienda A encontrar El caso de exorcismo Más impactante Así literal Me dijo ¿En México? En México Sí Lo que Compete a todo Son historias mexicanas Todas Una de San Luis Potosí Y dos de la Ciudad de México Se hizo una selección De historias Se hizo una preselección Nosotros Debo decirles que No fue nada fácil O sea la verdad es que Fue una búsqueda Muy exhaustiva Además de que Es un tema Que propiamente No es tan sencillo De narrar Porque la gente Que realmente Vive un fenómeno De este tipo Lo que quiere es Darle la vuelta A la página Y ya no Saber del tema ¿Saben? Entonces Claro Fue muy difícil Por ese lado Y por otro lado Confirmarlo Porque mi trabajo Dentro del organismo De la Agencia Mexicana De Investigación Paranormal Para con Netflix Es justamente Eso O sea nosotros Nos solicitan historias Pero no son historias De guión Sino nos solicitan Casos reales Y ellos Hacen El barrido de historias Ellos ya la transforman En una historia Contada por los testigos Presenciales Entonces Ahí lo que ustedes Están viendo Es una persona Que te dice Yo fui poseído Así textual Y esta es la historia ¿No? Y eso es lo que están viendo En mi encuentro con el mal Por eso Este Tiene mucho valor Porque justo No es como Como contarte Algo de terror Sino es contarte Una realidad Que vivió esa persona Y que esa persona Te va a decir Que si tuvo un encuentro Con el mismísimo Así literal Entonces Oye Samudio Perdón Y ahorita En este 2022 Todavía es muy común Tanto que se vean Los exorcismos Pero además Que haya posesiones O sea Si es así como Que te los encuentres Y como en el tiempo De Jesús Por ejemplo Que era todo el tiempo ¿No? Ver a los poseídos También ahora En este 2022 Te sorprenderías Porque la verdad Es que nosotros También Dentro de la búsqueda Yo en las juntas De ejecutivas Yo le decía Al director Oye espérame No O sea No me estás pidiendo Cualquier cosa O sea Me estás pidiendo El caso de exorcismo Y posesión Confirmado O que haya desafiado La ciencia Y por supuesto La religión Digo No es tan fácil Lo que me estás pidiendo Entonces Nada más dame tiempo De encontrarlo Porque si nosotros También teníamos la idea Pues tenemos casos En el pasado Yo te puedo narrar Dos o tres episodios Que tuve la oportunidad De estar ahí presente Pero son casos De hace 15 años ¿No? Entonces Nosotros ya no Habíamos encontrado Este tipo de fenómeno Pero algo bien curioso Que pasó Durante la pandemia Durante la pandemia Hubo mucha gente Que no resistió El engancharse Que estuviese encerrado Entonces Hubo también Focalización En temas Que tal vez No eran ciertos Pero déjenme decirles algo A nosotros Nos empezaron a llegar De ese tipo de temas Pero la mayor parte Eran descartables O sea Eran totalmente explicables Pero dijimos Bueno En algún punto ¿Por qué se centran En un demonio Y no se centran En un fantasma? O sea O sea Podría ser más sencillo Oye Sabes que escucho voces En mi casa ¿No? O escucho O veo cosas Que se mueven No Aquí había gente Que te decía Es que me siento poseído ¿No? Ahí era total Y absolutamente Su mente Y si se dio Se dio ciertos fenómenos De esta índole En el 2021 De 2021 Al 2022 Que fue casi El segundo año Y Pues nosotros Ya tenemos referencia A algunos casos En 2020 Nosotros investigamos Un caso Del cual Incluso Este Dentro de la serie Estos pantáculos Que ven atrás Estos son Sigilos O pantáculos Que son sellos De demonios A ver Voy a Hacer la cámara Así un poquito A ver ¿Qué quiere decir? Sellos de demonios ¿Y a qué te refieres Con eso Samudio? A ver Me voy a hacer Un poquito más Para que lo vean mejor Estos son Signatoras de demonios Este es Agarés Y este es Baer Bueno Están aquí En el pizarrón Y nosotros Los seguimos Teniendo en el pizarrón Porque hay un caso Que sigue en investigación Estos casos Son los que Están viendo Ahorita En mi encuentro Con el mal Estos dos personajes Son demonios De la jerarquía Salomónica O sea No es un personaje Así como Como un espíritu maligno Y ya Si no Estos seres Poseyeron una chica Por ejemplo ¿No? Y de alguna manera También Nosotros hacemos Este como barrido Con el conocimiento Que ya tenemos Plasmamos en el pizarrón Y vamos Investigando ¿Qué hace ¿Qué hace Baer Y qué hace Agarés? Entonces Oye Oye Antonio Perdóname Y no te vas a reír Por mi pregunta Hace En que fue En los ochentas Hubo una telenovela En México Que hizo Don Ernesto Alonso Que se llamó El maleficio En esta telenovela Don Ernesto Alonso Tenía un cuadro Que era Enrique de Martín No creo El nombre de este personaje Cuando Cuando él le hablaba Se refería a él Como Baer ¿Es el mismo Al que tú te estás refiriendo? O sea Ya es digamos Ya es digamos Un ente conocido De hace muchos años Sí Conocido por Ernesto Alonso Lo digo Es que ahorita Ahorita que dijiste el nombre Pues a mí O sea No me recordó Porque él llegaba Y le hablaba al cuadro Y le decía Baer Entonces pues Pues digo A caramba Y luego lo tienes ahí Pues como entonces ¿De qué trata? Esa novela En el contexto Histórico Sí está basada En hechos De lujería De pactos Con el diablo Y cosas así Y sí Referenciaban a Baer Baer es uno De los Jerarcas más altos De la legión De demonios O sea Wow O sea que Que en la historia Sí se hacían Rituales reales Que tienen que ver Con estas cosas Este Samodio No sé si en el guión Directamente de Diana Salazar Se llamaba Aquelo El maleficio El maleficio El maleficio Pero sí Por ejemplo Hacían Nomenclaturas Como estas ¿No? O sea Daban contextos De Como Ernesto Alonso Le hablaba a Baer O sea No le ponían Un nombre Como Cirilo ¿No? Sí Sino más bien Era Era contextualizado Algo real Y eso pasó Mucho tiempo Ahora que estoy Acordándome Justo de estas Producciones Que sí de repente Hay unos directores Que están bien locos Uno de ellos Bueno místicos Este Moctezuma Con la Lucarda Lucarda es una Película que la Tienen que ver Es una película De la época De los setentas Con Tina Romero Y hablan Mucho Del ritual De contacto Con el diablo O sea Hablan de letanías En latín Cosas O sea Si hay un referente Que si tú lo buscas Lo encuentras ¿Me explicó? Entonces este Y nosotros En la realidad De la serie Fue que encontramos Dentro de una poseída Estos demonios Y Oye Oye Samudio Pero Pero Estas historias Ah Esta es la película Estas historias Se supone Que pasaron Hace ya Tiempo Ponle un año No sé En X tiempo Tú Como investigador ¿Cómo puedes Confirmar Si te lo está contando Ya la persona Que ya lo superó ¿Cómo puedes confirmar Que efectivamente Fue real? Claro Mira Principalmente Gorgito Dos de las historias Que ya habían pasado Tiempo Estamos hablando De No tanto tiempo 2017 2018 Una de Estas historias Que fue La de San Luis Potosí La de la Ciudad de México Si pasó unos años Más atrás Pero Nosotros lo que buscamos Es la referencia De testigos Que giraron En torno al caso Todos los testigos Es algo que Dentro de la agencia Es un parámetro No solamente Lo que Nos narra la persona Sino Vamos a buscar También los oficialistas Que hicieron Por ejemplo En el caso De un eclesiástico Que hizo un exorcismo Es oficial Y así como Pasa con Una denuncia Ciudadana Pasa lo mismo Con un Con un Este Una preparatoria De un exorcismo Entonces existe un acta Existe la referencia Del padre Que hizo el exorcismo Y lo ubicamos Aunque Estrechamente Nosotros invitamos A los padres Incluso Tuvimos una audiencia Con el obispo De la De la diócesis primada De México Para que les diera Permiso de hablar En la serie Fue un rollo Porque No quisieron O sea Al final del día También Netflix La regó Porque Estoy en el deal Y de repente Sacan De la serie De los pedófilos Del padre Ah bueno No me ayudes Compadre Primero le tiras Y luego les pides Un paro Pues no Una gran Prefecia amigos Porque Yo llegué a un punto En que Primero me contacté Con Guillermo Barba Que le mando Un saludo Muy amable Es el coordinador De los exorcistas De la diócesis primada De México Es el oficial Coordinador Y él Sabe cuántos Exorcistas Tienen en México Y quiénes son Los que están Haciendo el oficio ¿No? Entonces O el santo oficio Como le llaman No hablando De la De la De la inquisición Pero casi casi Para los demonios ¿No? Entonces este Tenemos concilio Ya con el obispo Tuvimos una audiencia Con ellos O sea Se hizo todo un proceso Yo tengo una de las cartas Con el sello De la diócesis Así tipo Vaticano Y cosas así ¿Sabes? O sea Si hay Forma de fundamentarlo Nosotros lo hacemos De esa manera Que sea oficial Y que haya pasado Por manos De un eclesiástico Porque debo decirles algo La gente de repente Sí Yo sé Yo sé que hay mucha renuencia Hacia el tema Del catolicismo Pero yo les decía Guillermo Barba Creo que En esto Son los únicos héroes Honestamente Y es lo único Que he visto Yo como investigador Que es la única solución De verdad Se los digo Oye Samudio Y por ejemplo ¿Qué necesita tener Un caso Para que tú lo des Por confirmado Y por real Y que no pueda confundirse Con esquizofrenia Con episodios Ahí de psicóticos O cosas así ¿Qué necesitas saber Obtener? Hay parámetros Establecidos Directamente De la diócesis O sea La diócesis No es como Que recibe a la gente Y yo estoy poseído Y le dice Ah sí Pásate acá Y te exorcizo No Ellos tienen que confirmar Ciertos parámetros Y elementos Y también ellos tienen Un sector de psiquiatras Especialistas Además que nuestra agencia Cuenta con dos psiquiatras Uno de ellos Trabaja para la Serena Entonces Este Por comentarles algo Pasa por el filtro De la agencia Pasa por el filtro Vemos si La documentación Del filtro Que hicieron En aquellos entonces Con los psiquiatras De la diócesis Te confirma Todo eso ¿Me explico? Y ojo Esa es una gran pregunta Porque De repente También Con base Que empezamos A promocionar La serie Me llegaba gente De todo tipo Para decirme Yo tengo el demonio Dentro Y yo Ok Yo también Yo dije Ya si le llaman ¿Qué onda? ¿No? Pero De alguna manera Pues esa es la gran diferencia A ver Para que Entiendan las personas Estas historias Que ustedes Están viendo Que van a ver Que ojalá Todo tu público Vaya a ver Mi encuentro con el mal En Netflix Denme doble like Por favor Nos ayuda muchísimo El doble like Cuando la terminen de ver Este Esas personas Tienen Todo normal En sus vidas O sea No hay ningún Ápice de 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 Algo extraño De salud No hay ningún Padecimiento No hay un historial Clínico Que te refiera Que ah ok Se pegó en la cabeza Ah ok Tuvo Este Principios de esquizofrenia O O algo de Popularidad Cosas así Son personas Que están sanas Pero que de la noche A la mañana Chin Algo sucede Eso Eso nos puede pasar A cualquiera En cualquier momento Este samodio Si Y no Porque les voy a decir El si y no Si porque puede ser Que en algún momento Te involucras Te involucras Tanto en el tema Que te puedes Crear una influencia Maligna Tú mismo O sea Que te enganches Tanto en el tema Y que tú Por ejemplo La gente que ve Estos pantáculos De repente me dice ¿Y qué significan? ¿Y dónde encuentro La información? Y siempre les digo Aguas Se van metiendo más Te vas a ir clavando Te vas a ir clavando Y tal vez Ni siquiera Puedes estar poseído Pero tu mente Te va a engañar Que te sientas poseído Ese es un punto Pero otro punto También es gente Que está involucrada Directa o indirectamente Con la religión Amigos O sea Yo la verdad es que Dentro de todos Los casos Que nosotros Pudimos encontrar Todos No puedo decir Que ninguno Todos Estuvieron vinculados Estrecha Directa o indirectamente Con la religión ¿Con cuál? ¿Alguna en particular? Con el católico Apostólico romano O sea Catolicismo Unos con el cristianismo Y otros más Con el catolicismo ¿Por qué con el catolicismo más? Esa es la pregunta De los 64 mil Porque En un momento dado Yo me Siempre doy la referencia Que dice Gabriel Amor No sé si Sepan quién es Gabriel Amor O quién fue Gabriel Amor Para que lo sepan Es el exorcista Del Vaticano Que ya Trascendió al señor Pero que Incluso Hizo una Tuvo una serie Un documental En Netflix Muy bueno Este señor Decía En alguna ocasión Dijo en una entrevista Yo hasta el momento En todos los años Del oficio Del exorcismo No he conocido Ningún demonio ateo Así lo dijo Y sí ¿Cómo es posible Que un demonio Como estos Cuando llega Un eclesiástico Exorcista Con todo Estos cuatro Son hombres de fe Señores O sea Yo siempre he dicho Que para nosotros Yo como investigador Yo tengo mis demonios Y yo puedo estar Involucrado Como testigo En un exorcismo Posiblemente Pero a mí Sí me puede afectar Y no en que me posea Pero en que me pueda Desequilibrar Lo que Este dentro De una persona Que me diga Cosas secretas Mías Eso me va a desequilibrar Claro A los curas Exorcistas No Ellos son estoicos Ellos están En combatividad Total y absoluta Y con una fe Inquebrantable O sea Yo los he visto Y sí digo Wow O sea Mis respetos Porque Aquel demonio Que te empieza a hablar De tu niñez Que te empieza a hablar De tu juventud Que te empieza a decir cosas Que solamente tú lo sabes Y que sabe En qué momento Tocar esa fibra Donde te va a desequilibrar O te va a desquebrajar A una persona Como ellos Dices Son piedras O sea No los No los embate eso Y además Los Las letanías Las oraciones Las oratorias Que van basadas En el sortum Hacen efecto Con lo que está Dentro de las personas O sea Eso es algo Que nosotros decimos Ok Si estos Se rigen Bajo el contexto De un Jesús De un Cristo De un Espíritu Santo De sabes O sea De todo lo contextualizado Que conocemos De la religión Entonces Si hace efecto Y tan hace efecto Que se nombran ellos Cuando ya es una Antesala del exorcismo Es cuando ellos dicen Quienes son Entonces El cura Tiene Los elementos Para exorcizarlo Por completo Porque ya sabe Por ejemplo Nosotros Durante el caso Que te estoy comentando Uno de esos casos Estaban en plena liberación O sea Nosotros entramos Al caso En el 2020 Cuando la chica Estaba empezando A tener Este tipo De rasgos De posesión En el 2021 Cuando empezamos A hacer La investigación Más profunda Para Netflix Ella ya estaba En liberación O sea Estaba en proceso De liberación Y estos Demonios Salieron a reducir Y nosotros Lo encontramos Por lo que nos Narraba El eclesiástico Nos decía Dijo Pasaje tal Dijo Este tipo De De señas Que van Vienen en el No sé Versículo 2 Del Salmo No sé cuál ¿Sabes? Entonces empezamos Nosotros a buscar Y nosotros Buscábamos En las clavículas Y de las clavículas Estos tienen que ver Con estas conexiones Religiosas Oye Samudio Pero Perdón Pero Pero Tú estuviste ahí Llegaste a ver A esta A esta chica Digamos que en plena acción O ya no te tocó No A mí no me tocó en vivo Yo Antonio Samudio Pero tengo gente En Guadalajara Entonces sí Enviamos Comisionados Ahí ya sabes Hay uno con investigadores Como el periodista Tiene que sabérselas Para entrar Y para poder Este Ponete un No grabar Porque no nos Eso sí Ya es muy evidente Y también es una falta De respeto Porque no te No te dan permiso De grabar O sea Es muy importante En la serie Ven Ven grabaciones reales Porque también Eso es lo más interesante De la serie No solamente es el testimonial Si no hay videos reales De las personas poseídas Entonces Este Pero son En el caso De las familias Que tuvieron este tormento Varios de ellos Grabaron Videos Porque al final Del día Decían Cómo le explico Cómo voy Al cura De la iglesia Para decirle Qué pasa esto En el caso Del cura Que es El monseñor Andrés Tirado Que es colombiano Es el que sí Está presente En la serie Es algo bien curioso Y yo siempre Se lo dije A Guillermo Bárbara Dije Oye Cómo es posible Que de otros países Estén más abiertos Que aquí O sea No entiendo Por qué Yo le decía No es posible Que en México Y en México Hay muchos casos De poseídos Que se tienen Que descartar Ojo Descartar Antes de llegar Al proceso De exorcismo Digo Pero le decía Yo a Guillermo Digo Digo ¿Por qué no Decirlo? ¿Por qué no decir Miren Esto Esa causa de esto Y para evitarlo No hagan esto ¿No? Porque van a llegar O sea Creo que es mucho mejor Eso De ser muy Secretos O sea Tener esa secrecía Y ese hermetismo Que a nadie le ayuda Hoy por hoy Hay gente Que también Se siente Posesa Nos busca a nosotros Nosotros somos Los que estamos Haciendo la Delegación Directa A lo que es La diócesis Primada de México Oye Por ejemplo Tú dices Está como muy ligado De alguna manera Con el cristianismo Catolicismo Esto quiere decir Que una persona Que es atea No puede ser poseída Puede ser poseída El ateo Te voy a decir ¿Por qué? Por el simple La simple retórica Que usa Dios Para no creer O sea El ateo Que te dice Yo no creo en Dios Estoy utilizando El nombre de Dios Para no creer en Dios Eso sí El ateo Sí Pero por ejemplo El budista No Un budista No puede ser poseído Dentro del gremio De los demonios De estos No No El Krishna No Puede ser poseído Bajo Un contexto Vamos a ponerlo Adversario Del personaje Que se cierne En esa religión Porque acuérdate Que todas las religiones Todas Está el bueno Y el malo Sí Todas Échense un ojo A la gente Que nos está viendo Y escuchando Échenle un ojo A todas las religiones Siempre hay un todo bondadoso Y el todo malos Es importante Porque si no No habría equilibrio Si no fuera todo bondadoso No es como los hindúes Los hindúes Tienen puros dioses Pero también Veneran dioses Pues no tan buenos Si tú quieres Un poco maliciosos Pero ellos No los No los meten O no los No los Remiten a la caja De los De los alejados De los despojados De los ¿Sabes? No es como la iglesia católica Que los ángeles caídos Incluso Ellos sí veneran Esos dios Dios Akali Por ejemplo ¿No? Pero Pero saben que es Que si es como Pues vengativa Lo que tú quieras Puedes venerar Y de igual manera Como Como Dios Y eso Y hay alguna También la posibilidad Ah Perdón ¿Hay alguna manera Por ejemplo De poder sellarnos Y de decir Con Con Alguna protección Alguna oración Algún Amuleto Algo Que podamos ser Sellados Para decir En la vida Quiero que me ocurra esto Yo Yo te diría Que la La más Este El amuleto más viable Es tu mente científica De primera mano O sea Si tú no estás Involucrado en la iglesia Directa O indirectamente Tan Enfáticamente Y no quiere decir esto Que vais a la iglesia Los domingos Cada quien ¿No? No es esa persona No es la persona Que va todos los días Todos los domingos O todos los días Yo conocí una Una mujer Que fue con Conmigo Que iba todos los días Y a todas horas Pero esa chava No estaba en el rollo De la religiosidad Se sentía culpable De todo lo que hacía Entonces Era una retórica Más De De psicológica Como para enmendar Todas las trobelías Que se hacían En las noches ¿No? Entonces Pero esa persona Pues no es como tan ¿Cómo te puedo decir? Como tan necesaria Para un demonio Ojo con eso Un demonio No posee a cualquiera De verdad Se los digo O sea No es de que diga Ah Este Jorjito me cayó mal Pues lo voy a poseer O sea Tienen Ponen sus requisitos Y tienen sus favoritos ¿O cómo? Se basa mucho En el contexto De la fe Si hay una persona Que es como Por ejemplo La La invatividad Que tiene Un eclesiástico Exorcista Por eso es desafiante Para los demonios Y por eso Al principio Lo tratan de mermar Se me explico Es como un juego Un juguete Entre que Quién puede más Pero un eclesiástico Es estoico Como lo acabo de decir La palabra estoico Es inherente Es una piedra No lo mueves En un ser humano Es muy probable Y lo hemos investigado Confirmado Aquella persona Que tiene mucha fe Mucha fe En esa deidad Que es este Devoto En serio No devoto De ir a la iglesia Los domingos Todos los domingos Sino más bien Que igual Por ejemplo La chavita Que les platico Ella Te dice Que hasta cierto punto Hablaba con Dios Todos los días Era una persona Que legítimamente Creía en ese Dios Y legítimamente Todos los días Le veneraba A ese Dios Entonces Esa chica Tenía una Enfática Fe Yo creo que Eso se les hace Como más A los demonios Se les hace Como más atractivo Que los que andamos Por la calle Siendo como Diablillos A nosotros Ya nos ven Y dicen Este no cae Ya está curado De espanto El Samudio Ya para que Le hacemos Para que le hacemos Al Este Este Nos va a hacer La diablura Oye Oye Samudio Me estaban diciendo Que nos mandaste Unos materiales De un lazo Que pasó En la colonia Narvarte Que para quien No conoce México O no sabe Que es la colonia Narvarte Es un barrio De la ciudad De la ciudad De México De 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 Clase media Alta Está Está muy junto La Narvarte La del valle Este La roma Todas estas colonias Que son En este momento Por lo menos De lo más carito De la ciudad De México Que ya No hay diferencia Amigo Yo que vivo acá No ya no hay diferencia Pero hasta ahorita Pues era como Como las Diferenciábamos ¿No? Sí Yo te lo digo Porque acá Yo vivo En la hermana República Y un departamento Te cuesta Lo mismo Como si te cuestara En Isabela Católica Y yo la O sea Ya No la friegas Qué caro No me hagas llorar Vamos a dejarlo ahí Te lo juro Te lo juro Y nos estamos pegados A esta palapa ¿No? Pero te digo O sea La verdad es que Ya está muy caro La ciudad De México Pero no quiero desviar El tema Antes de entrar Al caso Mis queridísimos Amigos Y toda la gente Que nos está viendo Y escuchando Dense la oportunidad De ver Mi encuentro con el mal Esto que estamos Platicando No es No es No es No es una advertencia No quiero verlo así Sino más bien Es como Échale ojo Algo que sí existe Y que sí es real Y que No es de que Te pueda pasar Entregamente a ti Pero Es mejor como Analizarlo A quien le pasó Realmente Y cómo fue Que le pasó Tal vez eso Te va a hacer Razonar un poco más Y vas a decir Ok Me encuentro Con el mal Existió Y existieron Estos tres casos Y doble like Por favor Muchísimas gracias Ahora vamos a entrar Directamente No se les olvide No se les olvide Por favor Ahora El tema de la colonia Narvarte Jurguito Me ibas a decir algo Perdón Sí Eso Que cómo Cómo empieza Esta historia Ahí en la colonia Narvarte Cómo llega a ti O de qué se trata Cuéntanos todo Por favor Claro 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 Ustedes saben Que yo como organismo Todo el tiempo Y a todas horas Recibimos casos Justo ahorita Cerré El programa De whatsapp Porque llegó Un caso Ahoritita Entonces básicamente Nuestro organismo Como sabe la gente Que nos dedicamos a esto 24-7 Amigos Así Y así nos llegó El caso De la Narvarte 2017 Yo estaba en un evento En un festival de cine En Guanajuato Y me habla Me entró una llamada Y me dice Me habla una señora Me dice Oiga El señor Samudio Sí dígame Son de la agencia mexicana Sí Necesito ayuda Porque mi hijo Se está orriendo loco Esa fue su frase Así Para empezar A ver Cuénteme señora Ojo Fíjense Cómo lo Externa Una persona Que lo vive ¿No? O sea La diferencia De Oye Es que a mí Yo escuché voces Y de repente Yo siento Que yo tengo Una percepción Es Esos casos Para nosotros Desechados Porque al final del día Perdemos tiempo En escuchar A la persona O a la chica O chico O chique Que nos diga Es que yo siento Yo me sentía bruja Hace muchas años ¿Sabes? O sea Esos casos Para nosotros Son fanatismo Yo como organismo Y no es mala onda Pero no No tratamos De decirle Ah sí Platícame Que eres bruja Guau Que padre No O sea Si esperan De parte De nosotros Que les digamos O les fomentemos Su propia imaginación No va a pasar Busquen otro Perdón Entonces Así pasó Así pasó Con este caso Cuando me dice La señora La escucho Legítimamente Preocupada A ver Deme un contexto Del por qué Fíjense que De un tiempo Para acá Mi hijo No puede dormir Se levanta En las madrugadas Y él asevera Que los objetos Se le mueven solos Ok A ver Platícame un poco más Quién es su hijo Qué edad tiene Dónde vive Todo ese tipo de cosas Entonces ya me dijo Bueno Mi hijo tiene como 27 años Es un chavo Que estaba casado Que tenía Su vida hecha Y es un profesional De la defensa personal Ok ¿Sabe qué es? Yo estoy en Guanajuato Déme la oportunidad De llegar a la Ciudad de México Déle mi número A su hijo Y dígale Que se contacte conmigo Por favor Ayúdenos Ya no sabemos Dónde encontrar La respuesta Así literal Listo Aquí estamos A sus órdenes Punto Al otro día El lunes Me llama este cuate Me dice Te puedo ver Sí, sí, sí Por supuesto Luego le escuchas La voz Hermano O sea Es la gran diferencia Les digo Y le insisto Apenas ayer Me llevo otro caso Nada más por darles Una acotación Para que vean la diferencia Y no es mala onda Del organismo Pero sépanse ustedes Es que nosotros Sí nos tomamos Muy en serio El trabajo De la investigación Claro No podemos perder El tiempo Perdón En una anécdota Que nos quieren hacer creer Porque yo como psicólogo En dos patadas Me los checo Y digo No No tiene caso Perder el tiempo Ni a ustedes Ni a nosotros Entonces este Ayer me habló un cuate Hoy yo salí Salí de un coma Pasó esto Pasó un montón de cosas Y yo veo luces Luces de colores Le dije Probablemente Tienes que checar Un padecimiento médico De fotosensibilidad Esa fue la respuesta De nosotros Y se enojó Pero como Como es posible Que lo Que quieres que te diga Quieres que te diga Que las dulcecitas Son a causa De angelitos De duendecitos De fantasmitas Me acabas de decir Que tuviste un problema Y que te llegó al coma Claro La responsabilidad Que nosotros tenemos Para con la gente Es que siempre Le vamos a decir Lo que es Y lo que no es Le guste o no Exacto Y muchos No están preparados Para ello Acá La diferencia De una persona Como los casos Que les acabo de comentar En la serie Como este caso Es una persona Que ya no Encuentra Una posible solución Y dice ¿Qué hago? O sea Ya recurrí acá Ya fui acá Mi hijo me está diciendo Todos los días Que no duerme Y lo estoy viendo Legítimamente espantado Así me dijo Yo los busqué en internet Y me salieron ustedes Y no sé si sean ustedes Pero ya Necesito Una solución Listo El cuate este Se comunica con nosotros Me dice Necesito Que me recibas Porfa ¿Puedes? Sí, oye Pues ese día Hicimos la cita Llegó ese día Con su mujer Y tú ves Un tipo alto Este Medio fornido O sea Te das cuenta Que la 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 media Filial Del individuo Que es maestro De defensa personal Yo esa 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 información Yo la tenía De su mamá Él no me había De hecho nada Pero te das cuenta Cuando hay un tipo Que está equilibrado En su cuerpo Está equilibrado En su forma De hablar La coherencia Que tiene de hablar Pero tenía mucho miedo Y me empieza Y me empieza a platicar Todo Se me mueven Las cosas O sea Me despiertan Como tres de la mañana Con ruidos Tengo un perro Tengo un perro De raza grande Que es como un Uno de estos De 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 los Pirineos Que lo le llaman Son perros De talla muy grande Y el perro Le da miedo Entonces Le da miedo al perro Es un perrote Me da miedo A mí Entonces Salía de su cuarto Las primeras noches Era ver todos Sus objetos así Moviéndose En algún momento Pensó que Era un sismo Entonces Salió Y cosas así Y no Todo normal Y seguía moviendo Las cosas Ya cuando empieza A espantarse Es cuando le empiezan A tirar las cosas Bruscamente Y se las tiraban Hacia él O sea No era una cuestión Directamente No se caían No Era Un Contra él Y empieza A él A grabar Dice Las primeras noches Yo le platicé A mi mujer Su mujer Trabajaba En una aerolínea Y su mujer Casi No estaba en casa Entonces Tenía Muchos viajes Entonces A él le tocó Una temporada Que justamente Cuando estaba solo Le pasaban las cosas Entonces Dice que Incluso se lo dijo A sus tíos A sus papás Le platicó a todos Y fíjense Cómo entre la familia Llega un punto En que también Por ejemplo Yo les preguntaría A ustedes Como ejemplo Si ustedes Algunos de sus familias Les dicen Oye Jorjito A mi me mueven Las cosas en la noche Que le dirías Ay pues Si se lo creo O sea A mi me las han aventado También No estás Para saber Pero sí Yo sí Lo creo Completamente Sin dudar En tu caso Sí Porque te ha pasado Puede ser Pero a ver Vamos a hacer la retórica De una persona Que no le ha pasado nada A ver Dudas Por lo menos O sea No es el hecho De no te creo Simplemente es así Como de Igual sí Pero a lo mejor Lo soñaste O igual sí Pero a lo mejor Estabas entre dormido Y despierto O sea No es que No le creas O le dicen A este con sus fantasías Ahora En las dos versiones Están completamente Coherentes Y así es Una cosa Es que te pongas Empático Y a Jorge Que le ha sucedido Cosa Dice Sí Sí te creo Y más por la empatía De tu familiar Y otra Que también Seas empático Pero también En tu mente Es decir Si le digo que sí ¿Qué tal si no es cierto? Y le estoy forjando La propia creencia Sí 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 Si le estoy alimentando Esa su gestión ¿Sabes? Entonces imagínense Cómo se encontraba Este chavo Dijo No me creyé Y empecé a grabar Vamos a ver los videos ¿Les parece? A ver Ahora está más leve Pero se sigue moviendo Esa madre Ahora está más leve Pero se sigue moviendo Esa madre Ahora está más leve Pero se sigue moviendo Otra vez Escucha Que se quema Otra vez ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Qué quieres? Se para aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Eh? Otra vez Mames ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Eh? Puta madre Dime quién eres Carajo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Eh? ¿Si te puedo? Puta madre Dime de una vez ¿Te puedo ayudar? Te ayudo ¿Eh? Pero deja de chingarme ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Ok? Dime Chile Si te tengo miedo Pero Me vale verga ¿Eh? Ya Ya estuvo hijo de tu puta madre ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieres puto? ¿Eh? ¿Eh? De una vez ¿Eh? Órale ¿Eh? ¿Dónde estás cabrón? ¿Eh? ¿Dónde? Órale puto ¿Eh? 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 Asustar No sabe qué hacer Si la gente que honestamente igual no ha estudiado psicología se da cuenta, imagínate nosotros que ya tenemos como incluso la gesticulación, cómo ve, cómo observa, cómo habla, que no se dispersa la mirada, un montón de cosas. Entonces, bueno, en el siguiente, en el segundo video, que fue el que vieron, donde se le arroja el agua, ya tenía intervención de la agencia, yo sí le dije, a ver, uno de los puntos claves de este tipo de manifestaciones es que te quieren llamar tu atención. Dice, pero es que yo ya no aguanto, o sea, Samudio, yo ya no duermo bien, o sea, cada rato me mueve cosas, se le va el interfón, vuelan cosas, digo, sí, pero te está llamando tu atención. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es confrontarlo, y es por eso que él después de que le mueven esta cosa de recipiente de detenedores, que si se dan cuenta, se la mueven desde donde está posicionada, hasta que se cae. Ahí él, yo ya tenía la información de la agencia de decirle, confrontalo, dile que quiere. Con razón, porque digo, yo creo que a la gran mayoría nos pasa esto y salimos corriendo, o sea, prendes la luz, sales corriendo, y a qué te quedas ahí a decir quién eres y qué tal. No, yo creo que la primera reacción de todos es pélate, ¿no? Y a él, que valiente y que tremendos para decir, hola, ¿qué quieres? Pero te voy a decir una cosa, sí cambió su psique al momento que lo recibimos. ¿Por qué? Porque también la agencia mexicana tiene un sistema de contención a esas personas, principalmente de empatía. No los juzgamos desde un primer plano, nosotros hacemos la averiguación de todo el material que nos traen, si hay material, o del testimonial, lo analizamos, lo analizamos con nuestros expertos, psiquiatras y psicólogos, además de su servidor, y damos un discernimiento entre nosotros. Jamás lo hacemos con la persona. Y es cuando nos damos cuenta que sí hay legitimidad en su testimonial, que sí sucedieron las cosas, no hay imaginación, no está rebuscando algún tipo de vacío, de memoria, cosas así que ya son muy técnicas. Entonces, él se sintió incluso acompañado desde el momento en que visitó la agencia y le dije, tienes que enfrentarlo, en lo que yo hago una investigación de campo. En los siguientes videos, que ahora sí me los pone Somarcito, ya entramos al tema directamente, al lugar de los hechos. A ver. Igualito Eben no lo tiene espoteado. Ahí, ahí, ahí. Ah, bien. ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? ¿Pero se ve la cocina? What the fuck? Ok. ¿Y se ve horizontal? ¿Qué más se ve? ¿Qué más se ve? ¿Mana? ¿Qué más se ve? Ese fue... ¿Por qué traigo un celular? Porque van a decir, ya me imagino, todos tus amigos van a decir, puta que cámaras tan chafas no decirles algo esa investigación nosotros la transmitimos en vivo en Facebook, por eso yo transmití esa en su vida y que es lo que estaban checando ahí que si era horizontal que la cocina no estuviera chueca o como no es que sabes que Jorjito hoy ya me di cuenta que gracias Facebook ya te cambia si tu tiras del celular te lo tienes que tirar vertical ya no te lo pone horizontal ese modo, antes si te daba y nos daba la imagen y de repente se iba a negros, estaba en vivo yo llegué a pensar que era un rollo de Facebook entonces yo les preguntaba a la gente que nos estaba viendo oigan como lo ven y decían ellos no se va a negros, se va a negros, se va a negros pero sigue en vivo entonces empecé a hacer como ese tipo de pruebitas y colocamos cámaras de circuito cerrado dispusimos de elementos de comunicación espiritual, yo intenté comunicarme con la entidad que estaba con este chico no obtuvimos más que ruidos extraños, hubo una comunicación en el futuro automática hay un video que todavía lo seguimos analizando y no hemos hecho público porque todavía estamos descartando si no fue un efecto de luz y sombra si no fue un efecto también distorsionado o de la cámara donde él él nos dice aquí está o sea él tenía ya la percepción muy desarrollada y decía aquí está aquí está a mi lado entonces traíamos cámara en mano uno de mis investigadores César le dije graba hacia hacia este chavo entonces empezó a grabar y me dice él lo ve en el Finder entonces dije te cae y ahí voy al Finder y no entre César y yo lo vimos en el Finder pero este chavo se estaba poniendo ya mal o sea porque ya no era como como solamente te muevo objetos sino era ya ah ok como ya vinculaste ahora me hago presente y ahora te muestro que es yo entonces sí él ya se estaba poniendo un poco más afectado su esposa también ya cuando vio eso dije en la madre esto es en serio bueno de todos los videos los más impactantes es el último que les voy a mostrar que es donde justamente nosotros dijimos ok estamos ante un hecho sin precedentes queridos amigos porque de estos materiales o de estos casos es uno entre mil así literal vamos a verlo a verlo no mames 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 no hay nada, puta madre Quimo me despertó, puta madre puta madre, puta madre se sigue moviendo, puta madre siento bien, no veo nada estoy temblando, no mames puta madre, puta madre ven para acá Quimo Quimo, estoy moviendo esa madre ahora es, ahora es más temprano ahora es más temprano no mames, no mames 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 está moviendo esa madre ahora es, ahora es más temprano ahora es más temprano no mames, no mames no mames, no mames no mames, que pego no mames no mames, no mames No mames, 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 no mames. Está muriendo esa madre. Ahora es, ahora es más temprano. Ahora es más temprano. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames. Este es uno de los clips, queridos amigos. Hasta la fecha. Y lo he expuesto a otros expertos, grandes colegas, amigos míos. Nadie le ha encontrado una explicación lógica. No está intervenido por ningún software. Por eso lo compartimos con las etiquetas del video nativo. Nosotros fuimos a la desarrolladora del dispositivo. Hicieron un dictamen a nivel internacional. Y nos dieron el dictamen que no, eso eran videos en tiempo real. No había pasado por ningún software, ningún programa de edición, ¿no? Entonces, que era en tiempo real. El propio dictamen dice, híjole, sería como que aplicar como las leyes, desafiar las leyes de la gravedad con el objeto. Sí puede estar arrojado y demás si tú quieres. Pero el objeto que haga no se lanzó, sino hizo esto. Sobre suelo. Él dice que en el momento cuando ve eso, él alcanza a grabar, pero ya trae el susto a más no poder. Entonces, me dice, yo no me quedé desamudio porque dije, ¿qué va a pasar después? O sea, fue un, en un primer plano, era un movimiento de algo, nada más. En un segundo plano, el movimiento de algo y un arrojamiento de un objeto. En el tercer movimiento, en el otro episodio, era la evasión de un objeto. Hay algo bien, bien importante. Estos videos están grabados con luz porque él dejaba la luz prendida en su sala. Porque decía que cuando a él le sucedía en la noche, pues, lo desequilibraba más, ¿no? Entonces, dejaba ya la luz prendida en su sala. Y él pudo grabar estos videos desde su celular. Fuimos, tenemos el objeto, es un clay de malos olores de mesa. Y la pastilla estaba chamuscada. Entonces, yo le dije a él, oye, ¿esto ya te habías visto? Y dice, no, este clay yo lo compré días antes. Y no se consume así una pastilla. Por lo regular se consumen porque tienen una especie de sustancias como el alcohol y empiezan a evaporarse. Se hacen chiquitas, no se chamuscan. Entonces, ahí vamos a la fábrica de clay. Y le dijimos, oye, ¿cómo se puede chamuscar esta pastilla? Y lo primero que me dijo el técnico, dice, la metiste al horno de microondas, de seguro. ¿O no? Pero esa a mí ya me dio un referente a lo que estamos enfrentando. Los espíritus, cuando son fenómenos poltergeist, este es un fenómeno poltergeist. Entonces, usualmente usan el electromagnetismo o electroestática para su manifestación energética. Entonces, esto ya lo hemos estudiado por muchos años. Y no lo digo yo, está dentro de los principios fundamentales de la investigación paranormal. ¿Quién conoce el tema paranormal? Entonces, este... Eso a mí me dio una referencia a horno de microondas. Perfecto. Si estamos ante un espíritu, no estamos ante un demonio. Un demonio no se manifiesta de esa manera. No con objetos. Un demonio, si te quiere hacer algo, te destroza. Punto. Es una diferencia, ¿no? O te posee para llevarte a la muerte. En el caso de este chico, era una entidad que estaba vinculada con él desde niño. Porque ya cuando empezamos a escarbar en su pasado, cuando tenía 10 años, le había ocurrido algo similar, pero con un ataque hacia su mamá. Cuando hablamos con su mamá, le preguntamos, ¿por qué no nos dijo esto en el inicio? Dice, porque no pensé que fuera lo mismo. Su mamá nos confirma, sí, yo fui atacada por algo que yo no veía. Me agarraban del cuello. Ok. Y él estuvo de testigo. Y él intentó quitarle esa cosa que no veía. Entonces, tiene un porqué de las cosas. Vean hasta dónde llega el punto de investigación. O sea, en un elemento tan básico como es un glade, nos puede arrojar la lectura específica de qué estamos enfrentando. Más allá de percer el propio video. Porque el video es impresionante. Pero no nos quedamos con que, ah, ok, perfecto, eleva un objeto, sí, es un fantasma. No, no, no. Tenemos que averiguar qué fuerza ejerce esa entidad. O sea, qué tipo de energía puede ejercer para hacer que no vuele un objeto, que no lo arroje hacia arriba, sino que lo levite. Porque está evitando ese objeto. No está volviendo. Y sobre todo, tiene un electromagnetismo tan fuerte, que fue tan fuerte, que incluso, por eso decimos electromagnetismo. Porque cuando tú juntas los polos similares, son los que se repelen y los polos opuestos se juntan. Tú haces esta, ejerces fuerza sobre esos polos, no puedes. Hay un electromagnetismo ahí. Es exactamente lo que sucedió con el objeto. Y el por qué tan fuerte, porque incluso el propio peso del objeto, que son 70 gramos aproximadamente con el plástico y la pastilla pone tus 100 gramos, tuvo que ejercer una fuerza tan densa y tan fuerte, que se concentró en el objeto y el objeto, por su propia gravedad y peso, empezó a dar vueltas. Ojo, confirmado por físicos. Ahí está. Oye, Samudio, y entonces, si esto venía desde niño, aunque él se cambiara de casa, aunque él se cambiara de país, iba a seguir con ese rollo. Y estás en asertividad total, Jorgito, porque hace poquito, justo terminamos nosotros de la búsqueda de Netflix, y me llamó por teléfono este chico, que por cierto, si ve este programa, porque ya no lo, no, te perdimos contacto con él. La última llamada que tuvo con él me dijo, regresó, Samudio, regresó con más fuerza. Entonces te dije, vamos a... Perdón, Samudio, o sea que ni siquiera lograron, digamos en este caso, ayudarlo y quitarlo, tranquilizar a... Eso sí, qué buena pregunta. ¿En qué ayudamos nosotros? La agencia mexicana ayudó en que esta persona asimilara que hay un vínculo de contacto con un espíritu y que él tuviera la conciencia de decirle, ok, ¿qué quieres? Dime qué es lo que quieres y yo te ayudo, pero así, así no. Porque el vínculo que tiene este chavo era con el espíritu y el espíritu con él. Déjenme decirles algo, nosotros intervenimos y cuando él confronta, insisto, él agarra hasta cierto punto un acompañamiento de nuestra parte y ya me dice, ok, ya no está moviendo objetos, ya lo estoy soñando, ya lo vi, por ejemplo. Ya me habló, ah, perfecto. Si estamos en... Pero tú cómo te sientes, pues ya mejor, porque ya lo armo. ¿Me explicó? Para que sepan, este chico en ese tiempo, en ese sexenio, trabajaba en Seguridad Nacional. Entonces, esto es importante decirlo y siempre lo voy a nombrar, porque una persona que trabaja para un ámbito de esa magnitud de responsabilidad tiene que estar equilibrado al 100%, y más siendo maestro de un arte marcial. Entonces, a él le estaba desequilibrando su vida lo que no entendía y desconocía. En eso nosotros le ayudamos. Ojo, no liberamos, no exorcizamos, no limpiamos, porque yo siempre lo he dicho y es desafiante para todo aquel que ve este programa y que se siente canalizador y energizador y medium y todo eso, está cayendo en un gravísimo error, porque si a la persona que tú dices, yo ya lo liberé, yo ya esto, yo ya lo otro, vean el resultado cuando llegan con estos cuates, ¿no? Y vean el resultado cuando llegan en manos de un eclesiástico que sí les ayuda. Claro. El denominador común, y yo lo he visto, se los juro, los casos que nosotros investigamos pasaron por brujas, brujos, mediums, canalizadores y toda la fauna de charlatanes allá afuera. Y no encontraron ningún, nadie que les diera el resultado. Hasta que llegaron en manos del eclesiástico que en función del fenómeno de la posesión, exorcizó a un demonio. En función de nosotros, de una entidad espiritual que contacta con una persona, es hacerle ver que sí, no se está volviendo loco, que sí está pasando, pero hay una solución en qué sentido, cambia tu focal, cambia tu psique. En vez de que te aterre, analízalo. Sí, sé que es difícil, no es tan fácil. Nosotros lo hacemos porque nos dedicamos a esto. Pero cuando acompañamos a una persona, le hacemos ver que eso que está viviendo es real. Por ese lado, ya descarta la posibilidad de que se esté volviendo loco. Y eso ya es una ayuda, hermano, créanme. Claro. Oye, Samudio, pero además, ¿sí hay alguna manera que tú sepas que pudiera servir para quitarle ya definitivamente ese espíritu que lo ha estado siguiendo? ¿O se tiene que acostumbrar o aprender a vivir con esa cosa? Es, mira, de ahí se basan mucho los canalizadores o los mediums que hablan con los muertos. Para empezar, yo les voy a rebatir eso en dos minutos. El medium que se ostenta como medium, no puede ser medium consciente. Eso no existe. El medium está en un proceso de trance, tiene que estar en un proceso de trance para que pueda desvincular su psique, para vincular con la psique de una entidad espiritual. Entonces, el güey que te dice, yo soy medium y yo hablo, es interpretación absoluta de su psique. Puede ser que sí esté recibiendo mensajes, pero en lo que él, el mensaje le llega y lo traduce su cerebro y lo interpreta, ¡Chin! Ahí hay una distorsión de comunicación. Hace poco lo decía un gran científico alemán, que también es precursor de la investigación actual. Decía, los espíritus deben estar muy enojados con los actuales mediums. Le preguntaban, ¿por qué? Pues porque no le están diciendo exactamente lo que el espíritu quiere expresar. Todo pasa por su psique. Todo lo va a distorsionar el supuesto medium. Tiene razón, porque al final del día el medium, dentro del contexto medium, para que lo sepa la gente, no lo digo yo, Alan Kardec, que es el padre del espiritismo. Los mediums, o mediums físicos, hay mediums de todo tipo, hay una clasificación muy extensa, pero la mayor parte, todos más bien, deben desvincular su psique, su racionamiento de quién son en vida de hoy, para desvincular su psique, para que pueda vincular con la psique de otra persona que está en espacio-tiempo atorada. Si no, no podría hacerlo. Ya estoy pisando callos, Jorjito. Pero esa es la realidad de las cosas. Ya van a echar las habladas mis amigas. No me pases a gregar. Las mediums locas, más bien, ¿no? Ándale, ándale, ándale. Oye, Samurio, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, estuvo bien interesante, bien padre, pero por favor, vuelvo a invitar a la gente a que vean la serie de Netflix, que está buenísima, que te la recomendamos. Gracias, Jorjito. Gracias, pues ya escucharon a Jorjito, se la aventó, y eso que Jorjito le da frío de repente, ¿eh? Pero si yo me la viento cuando puedo. Ya saben, mi encuentro con el mal, ya vamos por tercera semana, estamos en el top, amigo. Tenemos que seguir en el top. Doble like, por favor, doble like. Eso es importantísimo para que la plataforma sepa que no solamente te gustó, que te encantó. Ah, perfecto. Y esto es importante porque ya estamos trabajando en la secuela de esa serie, y por si fuera poco, bien me delegaron otras búsquedas. Pero yo he encantado de la vida, pues es mi mero mole, amigos. Muchísimas gracias. Perfecto, pues vamos a verla. Antonio, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo, por compartirnos estas imágenes. Digo, están impactantes, la verdad es que sí. Y pues ojalá encuentres pronto a este muchacho, y de alguna manera pues a mí que nos platique, porque nos quedamos picados a ver cómo le fue, cómo le ha ido. Y gracias, ojalá se repita tu visita aquí pronto. Nico, no, ya saben que yo he encantado de la vida con Forjito, con el clip, y con todo el público de Shock. Ahora sí que nos quedamos todos en Shock. Y sí, ahora sí que yo le hago mención, si está escuchando esta persona, no puedo decir su nombre. Claro. Él me ubica perfectamente si lo ve. Que se comunique a nuestros teléfonos, a nuestros WhatsApp, ya los conoce. Es importante porque a mí me quedó con la zozobra que me dijo regresó, y regresó más fuerte. Entonces, hasta ahí ya no supimos nada. Ya llevamos como cuatro meses tratando de buscarlo. Samudio, rápido, tus redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente que pudiera tener una historia similar? Claro que sí, Jorguito. Es Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, en la fanpage de Facebook, en la verificada, esa es la nuestra, y en Instagram, arroba a mí paranormal, guión bajo. Ahí estamos a sus órdenes, si necesitan que nosotros intervengamos. Hay que cumplir ciertos protocolos. Lo siento, esto no me lo puedo saltar, porque de repente la gente me dice, oye, yo te mandé una foto, este, no sé, hace cuatro días. Es que no es el sistema así. Imagínense cuántos casos recibimos. Claro, claro. Y cuántos materiales tenemos, ¿no? Entonces, denos chance, siempre le solicitamos a la gente que si tiene un caso que le está afectando, mande un WhatsApp, un mensaje de audio, presentándose, edad, profesión u oficio, y de dónde nos está contactando. Esos son básicos, todos los datos son confidenciales, hasta que entramos en abordar un caso. Ok, Samudio, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte con la serie. Gracias, Filip. Al contrario, mi Jorge. Pásate rico tu día. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo los espero a 10.30 de la noche en el canal del Filip. Ojalá nos puedan acompañar. Gracias, mi queridísimo Antonio Samudio. Gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado también. Pasen una bonita tarde. Buen provecho. Y nos vemos mañanita, 2 de la tarde, programa En Shock, 10.30 en el canal del Filip. Gracias, hermanita. Les mando besos. Cuídense mucho. Y esto fue... En Shock. En Shock. De terror. Gracias. Bye, bye.